Bueno pues aquí estamos, no hay plato que no se cumpla y pues estamos aquí listos para cumplir el reto que habíamos dicho de recolectar a casa. El lúdico se pulió, dijo que no, que porque él había estudiado en la universidad y como iba a salir al camión. Pinche vato, otro vas a ver puleros. Y aquí está también el Cyclaw que va a ser nuestro gurú del día de hoy. Bueno pues ya estamos listos para empezar el reto de nomás por ayudar. Ahí venimos ahorita, nos vamos a atrapar el camión, el primero que pase, el 380 y a ver que hacemos. Ahorita nos vemos banda, saludos. A ver como nos va, el Cyclaw va a hablar. Hola buenos días, con el permiso del amable conductor que mi papi me lo bendiga, le vamos a regalar un poquito de arte urbano, ojalá ahí les agrade. Nosotros venimos de un programa que se llama Los Refugiados, lo pueden encontrar en Facebook pues si gustan checarlo. Y venimos haciendo un trabajo para recaudar fondos, para llevarle comida a las personas que se encuentran en el hospital civil nuevo y viejo, para llevarles alimento ya que hay muchas necesidades durante nuestros hermanos. Se imagina nuestro mundo con menos colexia, con unidad y con más convivencia. Toma conciencia de donde vamos a parar, y a nuestros hijos que les vamos a dejar, ah, quiero ser libres. Banda pues así empezamos con el primer camión, hijo de su puta madre, igual la neta me puse nervioso, es una experiencia totalmente diferente wey, nunca habíamos hecho esto. Y la neta, o sea yo dije, bueno pues va a estar fácil porque tenemos el programa, ya hemos tocado y la madre, pero no, es otro pedo negro, como te sentiste wey. La neta, otro pedo wey, vaya que hemos cantado enfrente de miles, cientos de acá, pero ahorita con el pinche camión con 50 personas dices, ah cabrón no wey. Es otro pedo, la neta, o pues de cor ahí estamos. Blair que onda, como viste la acción? Venía grabando, la neta, la gente venía respondiendo bien chido, todos venían escuchando, ahorita me toca, ojalá no me ponga nervioso y que todo salga chido. Yo no lo quisiera, ya que es otra era, gracias por la espera, sigo en el camino, mi tonta, una callejera. Yo no voy a desmorzar, ver el atardecer, demasiadas, y que ya se apodieron de viscer. En este autobús, quedan poco al boleto, se han encontrado sentimientos que me estaban al soleto. Hola, buenos días, yo me dejo presentando, soy el sexo en el payaso que le viene improvisando. Estos temas claramente los venimos ya guachando, muchas necesidades que se vienen ya observando. Hermano, mira, sabes, hay muchos civiles, mucha gente, mira, sabes, mucha gente que necesita de nosotros. Los hospitales que ya son civiles, yo les damos, mira, sabes, el rey a mi hermano, podemos ayudar con un taco para mi hermano. Gracias, gracias, gracias. Bien, ahí vamos en el segundo camión, seguimos, 300 lunches es el reto, y seguimos ahorita avanzando. Gracias, gracias a todos. Uh, se la rifo el panito, hey. Comemos, cabrón. Bro, hey, hermano, mira, sabes, también va platicando conmigo, ese brand, mira, que viene ya aquí rapeando, también me hermano, mira, ya viene aquí guachando los problemas, claramente lo venimos platicando, hey, cebra, mira, sabes, tuya, vele platicando que mi hermano en los hospitales, muchas cosas van faltando, cobija, desayuno, comida también, adulto, yo les diga, mira, sabes, platícales de adulto. Vivo como el peso marginado, en un oscuro, espeso, las tentaciones no están grandes, no espero que valga, que este niño atraído por las emociones fuertes, que suerte se topado con la muerte. Comenzaremos por el vicio, es el inicio que no puedo olvidar, rápidamente me paso por lo que es desgacio, y él no sueña con dinero, con mucho dinero, y en sus sueños es el dueño de un pueblo minero, petrolero. El diablo dice que todo es posible, increíble es tenerlo fácil, el poder es descubleble, fieles con estos dios nuevos, se necesitan, no lo ven.